Hacemos la amor a la misma vez, tú te tocas Bebé, no te pasa nada, vuelves de loca Y su novio te trata mal, él no te controla Y sé Miguelita, ella se pone en pornografía en la intimidad Y su marido no la valora y la deja sola Y yo siempre la estoy esperando con mi pistola Y conmigo ella siempre se moja Bebecita Tu nombre te llama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Y cuando se esconde el sol tú quieres beber Y es Lucifer Bebecita Baby Tu nombre te llama pero tú le eres infiel Porque tú eres una diabla dentro de una mujer Es Lucifer Lo que tú le eres infiel